El 19 de febrero de 2020 se disputó en Milán el partido entre Atalanta y Valencia por la Champions League, partido que marcó un punto de inflexión en el número de contagios de coronavirus en Italia y España, especialmente en las regiones de Lombardía y Valencia, por lo que autoridades como la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, daban cuenta días después del aumento exponencial de los casos. Al parecer viajó a Italia, llegó a Milán desde Pisa, él empezó a notar los síntomas el día 25. Una semana después el COVID golpeó al ciclismo, con la suspensión del Tour de los Emiratos Árabes. Las autoridades de ese país tomaron fuertes medidas de restricción debido al contagio de dos integrantes del pelotón. Así lo reseñaba el diario Marca de España en su canal de video. Llevamos tanto los corredores como el staff como la prensa dos días, en día y medio, metidos en el hotel sin poder salir. En adelante todos los torneos y competencias fueron suspendidos, cancelados o reprogramados. El Giro de Italia, el Tour de Francia, la Copa América y hasta los Juegos Olímpicos tuvieron que dar un paso al costado ante el avance en contagios y fallecimientos. Un impacto que llevó a suspender fechas completas del fútbol profesional en su momento en países como Inglaterra y España.